¿Qué información tenés vos de lo que hoy empezó a preocupar? Y es, che, ¿para cuán...? Viste, voy a decir, ¿el auto para cuántos kilómetros tiene nafta? ¿Para cuántos días hay vacunas? Creo que se prendió la luz de la reserva. Hay pocas, sale un avión aparentemente de aerolíneas en estos días para buscar más Sputnik. Y me parece que hasta ahí, porque Sinopharm tenía que llegar esta semana y no llega. AstraZeneca ha confirmado sus tremendos retrasos de producción. Hay algún problema, no solo de materiales en México, sino de permisos regulatorios. Al mismo tiempo, en Estados Unidos hay millones de vacunas de AstraZeneca. ¿Por qué? Porque el trabajo no los convenció. Y le pidieron que hicieran que repitieran el estudio en Estados Unidos. Y cuando esté listo, recién ahí van a considerar aprobarla. Y en Europa, y en muchos países, se agregó Venezuela, ahora México, la prohibieron estos días. ¿Te acordás? Los daneses siempre primeros pescando algo en salud. Vieron que había habido trombosis. Entonces la EMA, la Agencia Laboratoria Europea, está evaluando a AstraZeneca por esas trombosis. Pero no creo que pase nada con eso. Fíjate vos que fueron 30 casos de trombosis, que es taponamiento de arterias o venas. O dos personas, casualidad, en Sicilia, dos jóvenes que murieron después de la vacunación. Pero fueron 30 en 10 millones de vacunados. En Pfizer, la misma trombosis, 25, 27 casos en 11 millones de vacunados. Es la misma proporción que es 0,60, 0,606. Y dame una panorámica de otras vacunas también pueden generar estos efectos adversos en esta proporción. Porque digo, estamos tan enfocados, tan focalizados en la vacuna de COVID que también hay que saber que otras vacunas pueden tener marginalmente efectos adversos. Y sin embargo, nos la damos. Sí, bueno, los efectos arteriales son los esperables después de la vacunación. En el día siguiente diría, lo que ya sabemos, cansancio, dolores, fiebre. Pero esperables, severos. No, estas trombosis pueden haber sido personas que estaban infectadas con COVID, tuvieron trombosis por COVID. O personas que, en tantos millones de personas vacunadas, alguien puede tener una trombosis. No es un problema médico demasiado inusual. Entonces, ¿por qué pusieron el ojo en una de las vacunas y no en la otra? Bueno, te acabo de dar que Pfizer no lo suspendió. Estoy diciendo que es la misma proporción de trombosis. No, 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 no te podría decir, ah, bueno, ¿por qué una...? Claro, ¿por qué se fijaron...? Siendo AstraZeneca, que es Reino Unido, te digo la verdad, no me puedo imaginar, si vos me dijeras vacunas chinas con cero publicación... Eso le iba a preguntar, porque me parece que estamos viendo una vacuna que tiene el foco de todos los países y con mucha investigación frente a otras vacunas que se están dando y que no tienen el equivalente en investigación. Sí, entiendo. Y leo el Times de Moscú, que tiene información sesgada, han hecho acciones en las redes sociales, los rusos que se han detectado contra la vacuna de Pfizer y Moderna, no específicamente AstraZeneca. No, les digo esto, no puedo explicar por qué con AstraZeneca... Habrá una cuestión política, porque la AstraZeneca viene de Inglaterra, que ahora está fuera de Europa. Cuando ves los países que van de Tailandia, como digo, Venezuela, México en este momento, empezó Dinamarca, Alemania, Austria, varios del Bloque del Este la prohibieron, esto se va a resolver, en pocos días se va a saber, y probablemente resulte algo casual, no causal. Mañana la EMA, dice, ¿no? No sé si el viernes. A ver, Pablo, ¿se sabe cuándo viene la próxima carga de vacunas, cómo sería? Hoy en el gobierno estaba este dato que decía el doctor, que es que va a salir un avión hacia Moscú a buscar vacunas. ¿Qué dicen? Ustedes nos dicen, cuando anunciamos que venían tantas, que las dijimos 10 y vinieron 2, ahora que no decimos cuántas van a venir, nos critican. Con lo cual, lo que se está esperando es... Bueno, nos gustaría que digan la verdad y listo. Bueno, yo te estoy contando. No, lo sé, lo estoy diciendo vos, Pablo. No, no, pero como me señalabas a mí... No, porque lo estabas diciendo vos, nada más, pero no te lo digo a vos, Pablo. Pero te miro porque me impacta la camisa. Yo te miro porque te me impacta el corto de pelo. Exactamente, la melena, dijo Tariqo. Bueno, va a salir un avión en estos días a buscar Sputnik. Y se esperaba para el lunes, de acuerdo con Sinopharm, que serían 3 millones. Eso sería impactante en el marco de los 4 millones que tiene, que vinieran 3 de golpe. Eso permitiría, y en esto lo miro al doctor, que es el especialista, que no se interrumpa el proceso. O sea, no solo que no se interrumpa, sino que se acelere. Ahora, si no vinieran estas 3 millones de vacunas, la pregunta es dónde estamos parados con estas, porque cuántas pueden venir de Sputnik, 200.000, 400.000. Y además los esquemas son como los pares de zapatillas. Está el derecho, el izquierdo, y hay gente que tiene ya el par derecho puesto. Y ahora, ¿qué pasa con el izquierdo? ¿Está, digamos, el que se dio el esquema de la primera parte, está acá en Argentina, en la segunda parte, o no está? Hay que pensar estrategias, porque faltan en todo el mundo. Es una excepción. Hablamos de Chile, de Israel, son excepciones esos países. Entonces, muchos han decidido vacunar con la primera dosis nada más. No está estudiado. Miren el gráfico del Reino Unido. ¿Cuánta gente recibió una dosis y cuánto las dos? Vas a ver que tienen la mayor dispersión, esos dos datos, de todos los países del mundo. Es una enorme cantidad que han recibido una primera dosis, muy poquitos los que han completado dos. Porque están diciendo, preferimos dar esa primera dosis, que sabemos que da un grado de inmunidad significativo, y no lo que sabemos que mostraron los ensayos que había que hacer dosis. Eso es el número uno. Después, agresividad en salir a comprar. Brasil había arruinado todas sus relaciones. Bolsonaro no arregló con Pfizer por desconfianza en el contrato. Guedes acaba de cerrar por 100 millones de dosis con Pfizer. El ministro de Comunicación de Brasil se fue a China y arregló, curiosamente, con Huawei, que no había sido considerado para dar el 5G en Brasil, y se volvió incluyendo Huawei para el 5G, para esa licitación, y con muchas vacunas. Entonces, de alguna forma hay que conseguirlas, porque estamos acá focalizando en las vacunas que, por supuesto, tienen que tener disponibilidad. Pero no nos olvidemos de las variantes. Estamos rodeados. ¿Qué pasa con Chile, que vacuna también, y están aumentando los casos? El efecto de la vacuna se esperaba para abril en Chile. Están aumentando los casos. En Uruguay, que no tuvieron primera ola, están aumentando los casos. Ciudad de Rivera, el primer foco de supercontagiador que tuvo Uruguay, están pegados a Brasil. Están teniendo aumento de casos. Y el P1 y Brasil. Brasil hoy y ayer tuvo un tercio de las muertes del planeta en el día. 3.000 muertos son 9.000 en todo el planeta. Pero vos lo adjudicás a las nuevas cepas que son más contagiosas. Obviamente, la generada en Brasil, en Manaos. Más mortal, más carga viral, más contagiosa. Están casi 100% los hospitales en Brasil. En Puerto Alegre, 130% de ocupación. Espera, Adri. Ahora vuelvo a eso, porque la verdad que... Es decir, estamos esperando como cuando llegue la vacuna, ya no va a servir para... Ya la cepa te dice, chao, ya cambié cinco veces. Digamos, la vacuna que trajiste no me sirve. A mí no me mata, si querés, inyectá. Te pregunto, ¿cómo estás viendo vos? ¿Cómo salió el gobierno, en tu lectura más panorámica? ¿Cómo salió el gobierno del VacunaGate, del vacunatorio VIP? ¿Se organizó? ¿Lo ves bien parado, bien plantado en la cancha? Me parece que va a depender mucho de lo que se habló aquí recién. Si las vacunas empiezan a llegar y a fluir, a colocarse el VacunaGate va a ser un mal recuerdo. En tanto y en cuanto esté ralentizado el tema de vacunas, aún por causas que son exógenas, que son ajenas al gobierno, entonces el precio, digamos, del VacunaGate va a seguir presente, porque una cosa es adelantarte en la fila del supermercado y te vas dos minutos antes, pero el otro se lleva igual la mercadería, y la otra cosa es si te adelantaste y el otro no tiene acceso, sobre todo a esto que no se trata de una mercadería, sino se trata de un producto vital. Entonces me parece que tiene, primero, importancia sanitaria, una importancia de naturaleza política y lo que mencionaba antes por el tema de la recuperación. La recuperación económica, haciendo un ejemplo con la salud, bueno, puede tener una recaída si eventualmente hubiese una segunda ola, brote, no quiero meterme en términos médicos que no manejo, y la economía tuviese que volver a restringir de alguna manera, no digo como en abril del año pasado, el tema de la circulación. Eso sería hasta, de alguna manera, aguar la fiesta. ¿Por qué? Porque ahora entramos en el mes de abril. Abril del año pasado fue cero economía. Estaba todo cerrado. Estaba todo cerrado. O sea que vos vas a comparar cero contra cualquier cosa, que es mucho, pero si te agarra una cuestión que te obliga a parar, es como que te arruinaron el cumpleaños. Bueno, acá hay un elemento político que tiene que ver, el gobierno que tiene en medio de la discusión de la justicia, ¿cuál es lo que puede decir Alberto Fernández que es un logro? Vacunar. Y ese es un grave problema, necesita vacunar y vacunar y vacunar, y hemos visto spots oficiales que por primera vez hablan de la vacunación. Pero el otro elemento es lo que decía el doctor Stoll, que se volvió a analizar el tema de la dosis, de una dosis, para empezar a llegar a mayor cantidad de gente. En un momento Carla Bisotti lo dijo, que se analizaba en dar una dosis nada más, y fue retada y tuvo que rebobinar. Hoy se volvió a hablar de eso en el gobierno, en el de dar una dosis para intentar llegar rápidamente a un montón de gente. Bueno, pero acá pasa que aún en este ritmo, que fue el mejor que tuvimos, el ritmo de vacunación, el mejor que tuvimos en los dos meses, que superó a las 8.000 dosis diarias, la estimación que hace, por ejemplo, el sitio de Avina, que tiene una estimación de cuántas semanas al mismo ritmo de vacunación tardaríamos en obtener la inmunidad, habla de 60 semanas. Es decir, que ni con una dosis llegamos. Estoy de acuerdo, totalmente. La velocidad, aparte, si haces el promedio, acordate, empezamos el 29 de diciembre con el médico del hospital Posadas, estamos en dos meses y medio de vacunación. Sí, pero casi además en enero se vacunó casi nada. Uruguay en dos semanas vacunó más que nosotros. El segundo país de América Latina después de Chile es Uruguay, con 6 por 100. 6 personas vacunadas cada 100. Notable esa diferencia que tan poco tiempo lo hicieran. Con respecto a lo de una vacuna, hay algo importante. Hemos hablado una vez de, en los que ya han tenido la infección, ya hay datos sólidos. Para Pfizer, por lo menos, que es el que más volumen ha tenido y con la experiencia de Israel, y en Estados Unidos, el que ya tuvo la infección con una sola dosis genera más anticuerpos que los que no han tenido la infección con dos dosis. O sea, que ahí tenés un dato para dar. Pero se agrega esto, que es muy importante. ¿Pero y cuánta gente hay que tuvo la infección? Tantos. Bueno, la Cruz Roja de Estados Unidos acaba de decir que en la gente que va a donar sangre, no un estudio de COVID, gente que va a donar sangre, el 20% tienen anticuerpos. O sea, es enorme, como hemos dicho también tantas veces, es enorme la cantidad de gente infectada. Lo hablamos la última vez. Acá hay dos millones contados. Deben ser 14 millones de infectados. Bueno, eso le quería preguntar. Entonces, ¿cómo hacemos para, por ejemplo, hacer una estrategia de vacunación, de acuerdo a este principio, si no se sabe quiénes han sido infectados? O sea, el bajo nivel de test no permitió identificar. ¿Cómo se organizaría eso hoy? No dije que fuera fácil. No, me parece que el primer paso es conseguir vacunas. Los segundos, estar alerta, no me interesa si ayer hubo 6.000 o 7.000 infectados. Es el futuro por lo que veo en los países que me rodean. Porque la luz del túnel, por la vacuna, cuidado, porque nos vamos a pegar contra la pared del túnel. O sea, que haya una luz no significa que se haya terminado la pandemia de ninguna forma. Entonces, lo que hay que cuidar es esto. O sea, estamos alrededor de, pegados a Brasil con el gravísimo problema que tiene hoy en día. Y Uruguay y Chile mostrando síntomas de que están afectados por Brasil. Si no, no se explicaría el aumento de casos. Gracias. 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 Gracias.